Hola a todos, he Capture the League 27, parece que esto está grabando bien Y hoy estamos en el capítulo 6 de Yu-Gi-Oh! R La amenazante división blindada Nuestros héroes se han separado Yonuchi ha sido emboscado por otro de los mercenarios de Yako Y se lo ha cargado muy fácilmente gracias al poder de las probabilidades Iba a decir del poder de la suerte, pero no, parece que esta vez han sido las probabilidades Así que, grande Yonuchi Y ahora me imagino que lo que vamos a hacer Es ver el punto de vista de Yu-Gi desde que se separaron Porque recordemos que antes de que nos enfocaran a Yonuchi, cuando cayó la trampa Vimos a un mercenario aproximándose a Yu-Gi Así que imagino que ahora veremos el duelo que ha tenido con él Por lo tanto, vamos a poner la música de Yu-Gi-Kun Y... pues nada, a ver qué tal el duelo A ver si este dura más de un capítulo o el mercenario es derrotado también fácilmente Venga, vamos allá Espera, ¿le he dado a cascada? Sí, está en cascada, vale, perfecto Muto y Yu-Gi Tus amigos siempre están mirándote cuando luchas Los mercenarios no lo entendemos Pero escuché que eras un poco más difícil cuando tus amigos están cerca Hombre, por supuesto, el poder del amor y la amistad hace mucho Bueno Necesitamos excluir tales factores inseguros Parecía más amenazante en esta viñeta que en esta Con el casco ese que me hace un casco de rugby o algo así Así que eso es lo que estabas haciendo Soy Kirk Ditson Ya sabes, tus amigos fueron presa fácil Caminaron justo a la primera trampa Hubieran encontrado muchas más si hubieran avanzado Uy, el Yu-Gi Uy, cómo se está cabreando Debes estar apresurado Así que pongámonos en marcha Al duelo ¿O qué? ¿No puedes luchar Sin tus pequeños amigos? ¿Dónde están Yonuchi y Honda? Uy, se puede ver el enfado que tiene Se puede percibir Bueno Este edificio tiene un montón de trampas por razones de seguridad No estoy seguro de a dónde guía cada agujero Puedes preguntarle al propietario Pero si me preguntas Estoy seguro de que están justo donde pertenecen Como el cuarto de la basura Uy, este amigo va a ser derrotado de OTK Me lo veo venir OTK Es mi apuesta Porque tú ¡Escucha! ¡No te permitiré hablar mal de mis amigos! ¡Vas a pagar con tu derrota! ¡Que empiece el duelo! Uy Pues venga, vamos para allá Yugi contra Kirk Dickson Veamos Si puedes contra mi mazo de máquinas ¿Listo? ¡Robo! Coloco dos cartas boca abajo Invoco a Magnet Warrior al alfa en modo de defensa Es alfa, ¿verdad? Sí Ahora es tu turno ¡Vamos! Cierto Mi turno Ríe mientras puedas Coloco una carta boca abajo Invoco Machine Soldier en modo de ataque También de mi mano ¡Activo la carta mágica! ¡Tais of the Breden! ¿Tais se dirá? No sé ¡Tais of the Breden! ¡Uh! Esta es la que utilizó Yugi En ese duelo que todos sabemos cuál es Paga mil puntos de vida Invoca especialmente dos monstruos de nivel 4 Desde tu mazo Que tengan el mismo atributo que un monstruo bajo tu control Estos no pueden atacar a ser sacrificados ¡Tais of the Breden! Mira, se ha sorprendido Cuando la usó Yugi no se ha sorprendido tanto Invoco especialmente dos Machine Soldiers Desde mi mazo ¡Machine Sniper! ¡Machine Defender! ¡Vamos! Invoco tres monstruos en un turno Parece que ninguno de mis monstruos puede acabar el tuyo Y tengo una carta boca abajo Creo que terminaré mi turno Hombre, dice que no pueden atacar O sea que aunque hubieras invocado Bueno, este de hecho Machine Sniper Si puede derrotar a Alpha Pero claro, no puede atacar Así que Pero Los dos monstruos que invoco especialmente No pueden atacar o ser sacrificados Que es lo que está haciendo ¡Mi turno! Lo averiguaré Coloco otra carta boca abajo Y sacrifico al Magnet Warrior Alpha Para invocar a Black Mention Girl Ataco a Machine Defender El monstruo con menos... ¡Uy! Ataco a Machine Defender El monstruo con el ataque más bajo ¡Black Burning! Eso era lo más probable ¡Carta boca abajo, revelate! ¡Carta de trampa y yellow alert! ¿Qué? Alerta amarilla Invoco especialmente a Caterpillar Tank Desde mi mano Y lo uso como un escudo Contra el ataque de Black Mention Girl ¡Oh, Dios! Verá tan encantadora maga Perecer tan rápido ¡Ahora contraataca! ¡Ahora contraataco con Caterpillar Tank! ¡Uh! 2700 puntos de ataque, tú ¡Carta boca abajo, revelate! ¡Curse of Death Sagram! ¡Nulifica el ataque y sus puntos de ataque disminuyen en 700! ¡Ahora no puedes atacar a Black Mention Girl! ¡Hm! Es el fin de la fase de batalla, entonces Caterpillar Tank regresa a mi mano ¿Protegió un monstruo que no se puede defender o ser sacrificado? ¿Por qué lo está protegiendo así? Podría ser... ¡Mi turno! ¡Ahora! ¡Aquí está la formación definitiva de mi división blindada! ¡Invoco a Commander Comington! ¡Commander Comington mantendrá las máquinas unidas en mi campo! Puedes combinar un Machine Soldier, Machine Sniper y Machine Defender para formar un Machine Foz Debes pagar... ¿1000 puntos? ¿Pondrá? Sí, 1000 ¡1000 puntos de vida para atacar con Machine Foz! Madre mía, debe tener un buen ataque, si hay que pagar 1000 cada vez que ataca Bueno, la Duende Oscura, creo que se llamaba así El Duende Oscura o Elfa Oscura También pide 1000 puntos de vida para atacar Pero claro, es un monstruo de nivel 4 con 2000 puntos de ataque Bajo el comando de Comington ¡Máquinas combinaos! A ver qué va a llamar ¿Qué? El ataque y la defensa de cada máquina será combinado ¡Esta es la combinación definitiva! ¡Más infos! Hostia, es incluso más poderoso que Blue Eyes Ultimate Dragon Madre mía, Willy, 4600 puntos de ataque ¡4600 puntos de ataque! ¡Aquí voy! ¡Machine Foz! ¡Ataca! ¡Machine Knuckle! ¡Uy! Ay, pobre, mira cómo se ha asustado ¿Qué? ¿El ataque se detuvo? Así es Activea una carta boca abajo ¡No! ¡Commander Comington está maldito! Jugué una carta de trampa ¡Curse of Illusions! Con Curse of Illusions La habilidad de combinación de Covington es negada Selecciono el monstruo que te desear o control este Y pierdo 500 ataques Sus efectos son negados ¡Machine Foz no puede mantenerse unido! Y mi turno acaba de comenzar ¡Activa una carta mágica! ¡Diffusing Wave! Voy a difundir el ataque de mi Black Magician Girl ¡A todos tus monstruos! ¡Mi invencible división blindada! ¡Ataco con Black Magician Girl! ¡Super Magic! ¡Super Magic Wave Ballets! ¡Ah, todo por culo! A ver, no ha sido OTK Porque el tío se ha perdido sus propios puntos Ha perdido sus propios puntos Bueno ¿Cómo había perdido mil ya? ¡Ah, sí! Porque el tío prácticamente se ha matado él solo Bajándose mil con el Tais Y otros mil... Con el ataque de su monstruo Pero bueno, aún así ha sido bastante rico Bah, maravilloso Maravillosa imagen ¡Se han... Ido... F Mira, ahí se le cayó la tarjeta ¡Gané! ¡No puede ser! ¡Perdí! ¡Ah! Vale Debe ser que ha activado una trampa Y que se ha quedado un cubo Cudo basura ¡Ah! Cayó en su propia trampa Yonuchi Honda ¡Otro yo! Compañero Ellos están bien No sabemos dónde están ahora Pero sabemos a dónde se dirigen ¿No recuerdas cuando dijiste Que Yonuchi podía seguir ganando Sin importar lo que pasara? Entonces Sí Ellos lo conseguirán al final Sin importar lo que pase Ellos ya tienen otra tarjeta Por su parte ¡Solo espera, Yako! Y ya está Sin más Listo para la siguiente ronda Bueno R entre comillas No sé por qué ¡Uh! Esta ha sido buena Fíjate Los dos aquí están tranquilos Subiendo las escaleras Y este que se pensaba Que estaban en un cubo de basura Y el Bueno, en una sala de basura Como sea Y le ven como cae él A un bote de basura Maravilloso La verdad Maravilloso ¡Ah! Está por culo Ah, mira Y estos se están jugando Con sus maquinitas Bueno, chicos Con esto despedimos Este capítulo De Yu-Gi-Oh! R Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y ahora Si no os importa Voy a proceder un poquito Con la lectura de comentarios El plan de Yonuchi 263 visualizaciones 38 likes 33 comentarios Y... Pues nada Vamos a proceder a leerlos, ¿no? Digo yo que habrá que leerlos un poquito Emerson de nuevo Últimamente Emerson siempre es el primer comentario Yo al ver el título de la miniatura Hoy le toca a Yonuchi Pelar en un duelo Para salvar a Ansu Exacto Vaya estupidad Has dicho Honda ¿Cómo demonios piensas Avanzas si pierdes los duelos? En fin Honda siendo Honda Con amigos así ¿Para qué tener enemigo Yonuchi? Recuerden gente Yugi gana por el poder de la amistad Y no por las chorrocientas trampas Que hacen el manga Por supuesto El poder del amor y la amistad Es muy importante Es lo que nos da fuerza Para seguir vivos Buena jugada Qué buena salvada Maravilloso Esa trampa de Yonuchi Me recuerda al doble lanzamiento De monedas Se mamó Yonuchi Con su suerte loca Sí El doble lanzamiento de moneda Que a mí perfectamente Me podría salir mal O Finalmente me he dado cuenta De lo que ha estado haciendo Silbos con estos comentarios Él en los últimos cuatro comentarios Ha puesto O V O No A Y T Para formar la palabra Tavo Pinche silbos culero Segundo comentario Tercero Claro porque Claro porque llevar otra copia De la carta Claro porque llevar otra copia De la carta es inmersible Que las cartas se llevan una copia Salvo con todas excepciones ¿A qué carta te refieres? Con efecto de laser cannon Y el ataque de Ah Vale sí Laser cannon Que en vez de llevar otra copia De laser cannon Pues llevas una magia Que duplica el efecto De laser cannon Supongo que es porque Mostrar la misma carta Todo el rato Sería aburrido Para el show ¿Sabes? Mejor Ir Ir Creando cartas No vas todo el rato Oh sí El corazón del casino Vuelve a triunfar Creo que con Yonuchi Aplica la de Es pobre porque quiere En lugar de andar despediciendo Su suerte en juegos de cartas Para niños Debería irse a los casinos Y forarse en yenes A lo mejor lo que le pasa a Yonuchi Es que es desafortunado En el juego A no ser que ese juego sea Yu-Gi-Oh And Lion Ya existe en físico Solo por el nombre Y Alan Mag 95 De bien tarde Y verás que rápido sale esa carta Proton Blast Es una trampa continua Que tiene el efecto De devolver cualquier resultado De tirar la moneda en cara Mago del tiempo Big win, etc Oh, que tierno La duelista abrazando a su monstruo vampiro Por mí puede irse a la mierda Twilight De esta pareja me gusta más Como que me dan ganas De dibujarme con un carbón Corrubi en brazos En el manga Pegasus Se transforma Ah En el manga Pegasus Le transforma la mano en pistola Y Banditkid se suicida Sí, pero teniendo en cuenta Que era un penalti game A lo mejor el suicidio fue real O igual, no Igual la mensumente Acabó ahí rota Durante un tiempo Como que ahí va Sniff No, Daniel Slott Desde hace como dos años Se retiró de Youtube Si me disculpes Me iré a Vayne En Azumileven Go Cronstone Para curar mi tristeza F por Daniel Slott Capture Si tienes tiempo A la una de la tarde Hora de Guatemala Tengo tiempo para un duelo En Edo Pro Por si te interesa Hombre, pues Yo creo que no Lo siento, bro Pero tengo Tengo mis cosas que hacer Buenas tardes, Capture Buenas tardes, Doto Qué bueno Qué bueno un duelo de Yonoche El padrino de los duelos Bueno, podemos decir Que Yonoche aprende a usar mejor Sus cartas de azar Recordemos que en Duelist Kingdom Le salió mal la ruleta Contra Kotsuzuka Y ahora Tiene algo para evitar Repetir esta situación Y además Conta tiene razón Que hace de duelista Yonoche debiera estar En Las Vegas Haciendo casinos Bueno, vaciando Haciendo casinos Sí Puede ser Que en el juego Haya tenido mala suerte Además Yo es que de hecho Me parece un poco contradictorio A la personalidad Esta de Yonoche De que De que confíe tanto En la suerte Teniendo en cuenta Que tiene un padre Endeudado Por culpa del juego Como curiosidad La carta de Andalian Sería un físico En la última expresión De que sus efectos son Al inicio del damage Steve selecciona Una carta que controles Y una del rival Perdón Hippo Destruyeras Si te atacan directo Invoca esta carta De tu mano Si esta carta Fuente invocada Fuente invocada Supongo Equipan un insecto De tu mano Cementerio Y gana 500 De que defensa Todos son una vez Por turno Y supongo Que el objetivo Es que el equipo Es un insecto Y luego puedas Destruir el insecto Que controles Y una carta del rival Si es algo exagerado Pero no menos de la realidad Como un ejemplo Un dólar Es el equivalente Aproximado De 7 bob Bob Que era La moneda De mi país Para darte una idea A mil dólares Serían mil bob Que es más Que el salario mínimo En mi país Esto debido a nuestra inflación Y para estándares de la TAM Mi país No posee una inflación Estándar Terrible Ya que se ponen A charlar un poco Yo noche aplicó La de Si mi suerte No está la primera Lo está la segunda Y se joden Exacto Maravilloso La voz Si puse una gran voz Para ese personaje La verdad Ramo cuando haces Esa voz es rara Gracias Este chico es algo así Como un nuevo Jaga Warme Drake Otro monstruo reciclado De Maric Pero Capture Si tu también usas Un segundo lanzamiento De moneda Ya Hace la vida Ja pues es un monstruos Bando Y haré lo mismo Con el guardia celta O el Neo De Magic Sourceman Supongo Marcaré el momento En el video correspondiente Para que cuando vuelvas a leer Esto en video Confirmes que lo dijiste Confirmo que lo dije Le llamé varias veces Vampiro homosexual De Crepúsculo Yo creo que si A ver a que se refiere Con el yo creo que si Que pasa Que todo el mundo Se fija en los penes Ah bueno Vale no hace falta Recordar esa conversación Me sorprende Ver tanta gente Hablando de que El miniaturio del video pasado Se podía interpretar De otra forma A mi no me pasó eso De que A mi no me pasó eso A pesar de que Suelo malinterpretar Muchas veces Hombre pues es que Suelo con verlo No se Eres un enciclopedia Del tema A ver Tu sabes de tus cosas Y yo de las mías No Frenson No has establecido Condiciones para ese duelo Solo dije Usar cartas Del manga Pero es que Si hay cartas Ultrarotas Que dejan robar Tres cartas O si es como Cardo de Maze Etcétera Etcétera El instituto Me dijo lo mismo Que lo que tengo De alto No lo tengo De Y claro Lo dijo en broma Y al momento Me aclaró Que era broma Porque no No quería No quería Que me llevara Una impresión mala De ella Como que me lo estaba Diciendo en serio Pero no Ya me reí Fue un comentario bueno Que asco Otro Otro weibull Usado Usorio de insectos Si no me importa Usar los nombres De Forkids Este contrincante Es fusión De él Y esperaba Por la ruleta araña Correcto Aunque Yonochis Usó la ruleta Para derrotar a Esparova No a Haga Empiezan los duelos De Yonochis Sorpresa o no Ha dependido De la suerte Lo que es cuanto menos Un poco conveniente Teniendo en cuenta Que los enemigos No son muy habilidosos Que digamos Aún así La carta de probabilidad No es estrella Llegas y te la carta Que te permiten volar Volver a lanzar una moneda Si no te gusta el resultado Si lo que pasa es que Yonochis siempre depende De la suerte Pero ahora ha utilizado Una carta Que cuando le sale mal La suerte Como que vuelve A intentarlo O sea que ha sido Más probabilidad Que suerte Al menos para mi Me gustó la voz Saludos Captors ¿Me prestas un disco de duelos? Por supuesto bro De hecho aquí tengo uno Que me compré en su día Curioso que Yonochis No traiga el suyo Si este en el lado oscuro De las dimensiones Era el único Que no quería dejar De ser durista Ni separarse de su disco Al punto que lo castigaron En el instituto Porque el lado oscuro De las dimensiones Supongo que el guion Corría más a cargo De Takahashi Y Takahashi le dio a Yonochis Ese interés Por tener siempre El disco de la mano Las hormigas león Son las larvas De unos insectos Parecidos a las libélulas Hacen unas trampas En forma de cono En la arena Y se comen a los insectos Que caen en ellas En mi país Los llaman tunquitos Y los niños a veces Juegan a tratar De desenterarlos Soplando en el huequito O en la arena Pobres La suya mi estimado ¿Qué clase de capture Jugada fue esa? Así que ella también Era vampiresa Mira chupando sangre Guiño guiño Yo también quería recordar Que Bandit Gide había muerto Pero no dije nada En el discípode anterior Porque me daba miedo Quedar como tonto En fin lo hizo la visión sólida Ah no te preocupes Yo quedo como un tonto siempre Y fíjate Sigo aquí ¿No? Sigue viéndome gente Claro viendo Yonuchi Teniendo suerte En las apuestas Fue el tercer en ciudad de batallas Buen vídeo amigo Capture Y me gustó el capítulo El Yonuchi Se marcó una jugada Que un gran Yugi tuber Que se aprecie Y que muchos se estiman Ya que si no me recuerdo Cuando te enojas Cargas una partida Para reintentar y ganar No te enojes conmigo Que tengas un buen día Si Dios me concedió El poder de viajar en el tiempo Es para utilizarlo Para mi Yonuchi No le habrá ganado Yugi Pero si le hice un gran duelo Y por eso Yugi Le devolví el Redaiz Si no se Me esperaba un duelo mejorcito Por parte de Yonuchi Eso es lo que sigo creyendo Yo que sucedió la verdad Aunque también tiene bastante sentido La teoría de que Yonuchi ganara Demostrando ser un verdadero duelista Contra alguien que es experto En derrotar a gente Que no juega muy lícitamente Por así decirlo Este capítulo era especial Para mi amigo Tacón El tipo es licenciado En estadísticas O sea, matemáticas Probabilidades, índices Todo eso lo estudia El tipo tiene un cardo En el Instituto de Estadística Nacional de Argentina Siempre nos gusta hablar De cosas como Yu-Gi-Oh Juegos así abordándolo Desde el punto de vista De que chance De si tengo este deck Me salga tal mano Yonuchi en este momento Jalover a una institución Que considera el monopolio De la violencia estatal Y poder intervenir en estos casos Algo así como una policía Yuse 30 años después Hijo de la gran puu Si, porque Justo cuando por fin hubo policía Que fue cuando nació Yuse Solo estaban para joderle Ya iban el trolazo Dijo una vez Me gustan las chicas Porque las grandes Me rompen el orto Sabias palabras Sabias El otro día Un supermercado Para el que trabajo En la parte de De legales O legales No se Es que como no pone tilde Pues no se Como se pronuncia Me pagó con un fajo De billetes De a 100 argentinos Era un toco De 8 centímetros Por mis servicios De asesoría legal Y representación Si lo cambio de dólares Era algo así Como 35 dólares F por Argentina Vaya 35 dólares Terrible Yo si lo veo pequeño Pero si Pero yo si tengo que ir Al oftalmólogo De hecho Es el único médico Que voy cada 6 meses Como te dije Mi madre está casi ciega Y el tema de la vista Es como una maldición En mi familia Uff Si me acuerdo Que le dijiste Lo de la madre Si Igual no se si te confundiste Al decirlo o al verlo Pero confundiste El número 8 de vuelta Con una letra B Y luego con una V Y antes la B De B y el M Con un 8 Pues no se La B La No La B no El 8 y el 0 Son los que veo Veo parecidos La letra B también Eso ya no me acuerdo A lo mejor estaba leyendo rápido Y eso me pasó Espero que le gustara Bueno Es que es la esencia de Yonochi Amigo Grande Yonochi Igual del cabrón yo Cuando usé mi deck Del mago del tiempo A huevo El buen Yonochi Usando el poder del corazón De los casinos Para ganar su duelo Por cierto Como es que la tipa Accedió a prestarle El disco de duelo Al sortes locas Yonochi es una persona encantadora Seguro que la convenció Con su encantadora sonrisa Lo de Daniel Sloss Lamentablemente jamás terminó El story Llamándonos a Youtube Que puto Al final tampoco explicó Los planes que tenía Para el historial Ni nada Con lo del tipo enorme Y la chica pequeña Me recordaste A Orenomogatari Y a Harem Sam No lo conozco la verdad No te interesaría Hacer un subrash Eso si daría Para un directo Que dejaría varios vídeos Que opinas del arquetipo Gozi Desde que salió Me recordó a ti Yo aquí contesto Y aquí responde él Puede ser Después de todo Es el padrino de los duelos Acabo de acuñar el término Sería rushear suscriptores Lo de Rive De boss rush Y se me ocurrió Mientras intentaba pasarme El palacio sangriento De Devil My Cry 5 Spoiler Fracasé por tiempo Me quedé en el piso 61 Sigo sin saber A qué te refieres Con subrash La verdad Y otro comentario más Conversación por demasiados comentarios En el episodio anterior No te preocupes Pero te perdono Pues nada chicos Con esto despedimos el capítulo Espero que les haya disfrutado mucho Y si no os importa Me despido Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Bye bye Sayonara